Ya no quisiera Seguir tomando Pero las penas Me traen herido Por una ingrata Que quise tanto No mal me acuerdo Y menos la olvido Cuando ando crudo Mal la recuerdo Siento que miro Yo su presencia Y la garganta Se me hace un nudo Cuando me empino La otra cerveza Marra maldita Me estás matando De día y de noche Juro mis penas En dos espumas Me estoy hablando Y aunque mal paguen Brindo por ellas Música Música De aquí no salgo De esta cantina Ando bien crudo Me amanecí Música Que me sirvo Tras A ti la pina Ya estoy pendido Yo le voy a seguir Barra maldita Tú eres culpable Que hasta la ingrata Me abandonó Ya no hay remedio Que a mí me salve Mejor de mí otras Que pago yo Barra maldita Me estás matando De día y de noche Juro mis penas En dos espumas Me estoy hablando Y aunque mal paguen Brindo por ellas Música Música Tengo bastantes pendientes Yo sé que me andan buscando Pero no me hablan de frente Porque los ando tumbando Nada más mirenme el puente Yo ya le estoy apuntando Ayer me hiciste el doctor Va a hacerme una cirugía Me hizo un examen chingón Y me leyó la cartilla Va a poder viajar a los De noche y también de día Música Ya cuando doy cirugía Voy a lucir diferente Ni el día ni la policía Va a saber que estoy en frente Van a topar con espinas Y con mi amiga la muerte Me está esperando el doctor Me va a recortar el cuero A ver si no me sucede Como al señor de los cielos No van a reconocerme Ningún retén de los vuelos Música Ahora si voy a pasearme Por todito el mundo entero Van a tardar pa' encontrarme Y dar por mis comederos Tendrán que matar Tendrán que matar cien aves Cuatro leones Y tres cuervos Música Ya cuando doy cirugía Voy a lucir diferente Ni el día ni la policía Va a saber que estoy en frente Van a topar con espinas Y con mi amiga la muerte Te suplico señores Prestarme su atención Con dolor en el alma Desecho el corazón Yo dedico estos versos Que sean como oración Recordando a un amigo Que hoy lo probé a un partido Música En Guastepe, Borelos Centro vacacional Una grande tragedia Nos vino a importunar Dios a Pastor Salgado Lo ha mandado llamar Once del mes de octubre Año 92 Año 92 Música En hechos consumados La muerte no avisó Música Predestinada estaba La muerte de Pastor Música Ese día en la mañana Pastor se levantó Pastor se levantó Como era su costumbre A Dios se encomendó Se salió para afuera Improvisó un fogón Cuando ponía la lumbre Y un derrame Y un derrame murió Música No pudo levantarse Por más que lo intentó Alberto de inmediato Lueguito lo ayudó Mientras se debatía La bendición le dio Camino al doctorado Su vida se acabó Triste sus familiares De San Pedro Guerrero Música El pueblo que por cuna Allá lo vio nacer Música Con amigos sinceros De cuantiosas virtudes Merecidas guirnaldas Coronas de laurel La boda de su nieto Dios no le permitió Que gocen los que quedan Porque ella falleció A Juan Benito y Mario Sebastián a su amor A sus hijas queridas Dejó su bendición Música Me abruman sus recuerdos Siento en el corazón Porque ángel este muerto Buscadito de Dios Vivir entre nosotros Desde aquella mansión Roguemos con plegarias Para su salvación Música 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 Cantando esta odisea Llego al punto final Música Música Recuerden que el que muere Va al cielo a descansar Música Ojalá y Dios lo guarde En su reino celestial Música 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 Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Pero me gusta de corazón Música Música Porque se siente rea toda mecha Cuando me empujo el tercer calor Música 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 Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Música Y en cada truda Siento la muerte Que ya me llevan para el panteón Pero de ratos me río de verlas Cuando me empujo el tercer calor Música En las cantinas En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalón Música Hay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Música Cuando me voy para el otro lado Así borracho Así borracho la pasaré Música Vengan botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré Y en cada truda siento la muerte Que ya me llevan para el panteón Pero de ratos me río de verlas Cuando me empujo el tercer calor Música Música Yo sigo siendo el patrón Tengo gente trabajando Tengo gente trabajando Llegar aquí me costó Los que traigo me sudaron Aquí el que manda soy yo No crean que hay gato encerrado Música Música Desde que trabajo solo He ganado He ganado hartos billetes Yo nunca he tenido socios Porque son de mala suerte Yo no más manejo el mono Pa' que me peleen los dientes Música Yo sigo siendo el patrón Nadie ocupado Y puesto El vato que lo intentó Ya se encuentra con San Pedro Dándole bola y charón A las llaves del convento Música Tengo gente preparada Que conoce el movimiento En la ciudad de Tijuana Ya conocen mi secreto El que me la hace la paga No más amanece muerto Música Nunca he pisado la cárcel No más he tocado piano El que conoce estos jales Sabe de que estoy hablando Yo no me confío de nadie Ni de los que están rezando Música Yo sigo siendo el patrón Nadie ocupado Mi puesto El vato que lo intentó Ya se encuentra con San Pedro Dándole bola y charón A las llaves del convento Música 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 Ya reforzaron la cerca Por donde yo atravesaba Música Música No quieren que venga a verte Pero no me importa nada Música Ya les dará más coraje Cuando te miren casada Música En las esquinas de frente Andan dos perros ladrando Música Pero esos perros no muerden Aunque los anden juzgando Deben ponerte unos riones Para que te anden cuidando Música 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 Mientras demuestres quererme Me pasearé por tu barrio Música Música Traigo con que defenderme Si me reclaman por algo No me hacen falta calzones Pa demostrar lo que valgo Música Música Perro que ladra no muerde Mal haya el miedo que tengo Música Lo que les diga tomado En mi juicio los sostengo Si tienen algo en mi contra A que me reclamen vengo Música 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 Música